La mezcla de la manzana con el romero es la combinación perfecta para acabar con la celulitis. Ambos ingredientes juntos no tienen efectos secundarios en la piel, por tanto serán muy beneficiosos para tu salud cutánea. La manzana contiene componentes ácidos que la hace muy efectiva para eliminar esas molestas celulitis que tienes en las piernas y otras partes del cuerpo. Especialmente la cáscara de la manzana es considerada como una fibra hidrosoluble que favorece y limpia el tracto intestinal. Esto evitará la acumulación de toxinas que dan lugar a la celulitis. Por su parte, el romero es una de las plantas curativas que suelen emplearse para promover el descanso de las piernas y de paso reducir la aparición de la llamada piel de naranja. Los beneficios del romero se le atribuyen a su contenido de antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. Estas sustancias estimulan el flujo sanguíneo, en especial en la zona inferior del cuerpo, minimizando la aparición de varices, celulitis y estrías. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. Para aprovechar los beneficios de estos dos ingredientes, en lo que a celulitis y a grasa corporal se refiere, existen dos maneras de usarlo. Por vía oral o aplicándolo directamente sobre la piel. Las dos maneras son efectivas y se complementan para eliminar la celulitis y conseguir una piel más firme. Por vía oral. Para hacer este remedio casero para la celulitis, deberás poner a hervir una manzana en trozos con cáscara y todo, con dos ramas de romero fresco y un litro de agua. Para hacer que este brebaje tenga mejor sabor, puedes añadir una cucharadita de miel de abejas. Deberás beber cada mañana en ayunas un vaso de esta mezcla y el resto irla bebiendo a lo largo del día. La ingesta de esta bebida te ayudará a depurar el organismo y así conseguirás destruir el exceso de grasa para que luzcas un cuerpo más esbelto. Aplicado en el cuerpo. Para reducir la celulitis, tan solo deberás mezclar el puré de una manzana en la infusión de dos ramas de romero fresco. Esto para que los dos ingredientes se integren y cada día tendrás que aplicarte dos veces esta crema, dando un suave masaje para activar la circulación. Por maravilloso que resulte este remedio, también es importante acompañar este tratamiento contra la celulitis con la práctica de ejercicio y una dieta equilibrada. Si quieres lucir un cuerpo más estilizado, quita de tu dieta los alimentos grasos y aumenta el consumo de agua. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia.